Hola, buenas tardes. El viernes tenía su primera comparecencia en corte, pero se negó en dos ocasiones. El sábado también lo hizo. La familia del niño ha estado muy al tanto de todo este proceso. Yo conversé con ellos vía telefónica. Me dijeron que los padres están muy afectados porque prácticamente acaban de llegar de Cuba y aunque les explicaron que se trata de un caso aislado, sobre todo la mamá está muy nerviosa. En tres ocasiones se había negado a presentarse ante un juez. Finalmente, este domingo, Nicolás Sternemann asistió a su corte de fianza. Se trata del sujeto acosado de intento de secuestro contra un niño de cuatro años el jueves en una farmacia de Miami Beach, en la esquina de la avenida Collins y la calle 74. Terrible. Mal hecho. La cámara del establecimiento grabó cómo la madre salía de la farmacia mientras detrás de ella caminaban su hijo y su esposo. El acosado entra, gira inesperadamente y agarra al niño por el cuello. El padre reacciona y salta sobre el presunto agresor mientras la madre logra recuperar al niño y se aleja para protegerlo. Impresionante que esté pasando eso en Miami. Fueron el propio padre y un testigo quienes persiguieron a Nicolás Sternemann por toda la avenida Collins hasta que dos oficiales de la policía lo atraparon. Lo va a mantener. Durante la comparecencia en corte, la jueza no le concedió el derecho a fianza, algo que alivia un poco a la familia del menor. Sus padres no han querido hablar en cámara por su seguridad y sobre todo la del niño, pero supimos que llegaron de Cuba hace dos semanas a través del parol humanitario. Cuando el incidente, se estaban quedando de manera temporal en Miami Beach en la casa de unas amistades. Personas cercanas nos dijeron que están muy asustados y nerviosos. El niño sufrió moretones en la espalda y en la cara. Este domingo, la jueza le prohibió al acosado mantener cualquier tipo de contacto con los padres del niño y al preguntarle, ¿lo entiende, señor? Nicolás Sternemann se quedó en silencio. Al concluir la audiencia, la jueza le advirtió, señor, si hay alguna violación de la orden de alejamiento, enfrentará cargos adicionales. Este sujeto ya había sido arrestado en enero por un caso de robo, pero salió de la cárcel tras pagar una fianza. Esta vez, al menos por ahora, será diferente. Tendrá que permanecer aquí en TGK en lo que avanza el proceso legal en su contra. Alexis Buentes, Telemundo 51, fin de semana.